Me gusta hacerlo, me gusta la vida sana, me gusta el campo, me gusta el deporte, me gusta el mar, me gusta caminar, me gusta ir de compras, me gusta el cine, me gusta el arte, en todas sus facetas. Yo tengo una vida muy sana, duermo bastante, todavía parezco un bebé. Y yo creo que eso también me ayuda mucho a conservarme, porque me preguntan, Claudia, ¿cuál es su secreto? Le digo, mi secreto es el escarabajo, que nunca se envejece. Ay, me encanta la radio. ¿Cómo podré? ¡Qué bello! ¡Oh, yeah! A ver, yo lo recuerdo como un productor irreemplazable para mí. Santander tenía la cualidad. Primero era un talento natural. Además tenía un sentimiento, una sensibilidad, que es difícil hoy en día encontrarla en otra persona. Me estoy refiriendo a él como productor, como compositor, como artista, no como hombre. Quiero aclarar eso. De pronto alguna vez se confundió nuestra amistad y nuestra compenetración artística con otras cosas. Lo que pasa es que de pronto los artistas vivimos, bien sea con nuestro director, o productor, o compositor, unas emociones que no se hablan sino, no hay necesidad de explicar para entender lo que se siente. Cuando se llega a esa compenetración, como nosotros llegamos, Santander y yo, no había necesidad de palabras, ¿no? Surgían las canciones hermosísimas. Él me hizo canciones muy bellas, como La Sombra, por ejemplo. No me olvidarás, es otra canción muy bella que él hizo. Y tenía una paciencia como productor lindísima, enorme, tenía mucha ternura, él cogía la guitarra. Y me presentaba una canción, en su mayoría muy hermosa, pero de pronto había una canción que a mí no me gustaba. Y yo le decía, Santander, a mí esa canción no me gusta. Yo siempre soy muy sincera y voy diciendo lo que siento. Entonces él le cambiaba como de vestido, le cambiaba el son, le cambiaba todo. Y me decía, ¿así te gusta más? Y yo, pues no, la verdad no me gusta. Yo no sé, pero esa canción no me gusta. Bueno, al fin y al cabo de muchos ensayos me terminaba gustando la canción. ¿Por qué? Porque aparte de eso yo creía en él como productor. Y decía, si le hiciste tanto es porque algo le ve a este tema. Y eso sucedió con Llévame Contigo. Pero justamente a mí no me gustaba el tema, nunca me gustó. Al comienzo le insistió tanto hasta que al fin lo hice. Y para colmo de males se volaron un tono. O sea, el tono real hubiera sido uno menos del que tiene. Luisito, ¿por qué no me pones Llévame Contigo si lo tienes ahí? Te lo ponemos. Ajá. Y es una canción altísima, el tono es altísimo. Yo me gusté mucho por eso. Sin embargo, la hice y fue el éxito más rotundo que haya tenido un artista colombiano en Colombia. Y tanto que con esta canción llegué inmediatamente a nivel internacional. Los Estados Unidos, Venezuela, Ecuador. El primer país que yo pise a nivel internacional es Ecuador, donde me adoran Venezuela y Estados Unidos en su orden. El primer escenario grande, el Madison Square Garden en Nueva York, pisado por primera vez por un artista colombiano. He hecho canciones tan hermosas que la verdad yo no he necesitado componer. Lo que sí he tratado es de interpretar lo mejor posible. Como yo estudio mi música, yo escojo un repertorio primero junto con el grupo, el compositor, el arreglista, el equipo de trabajo. Siempre, por la noche, yo tengo un warning, apago la luz, me acuesto, me pillamo y escucho mis canciones con los audífonos. Entonces hay un silencio absoluto, nada me interrumpe, solamente está mi cassette y yo. Y ahí yo imagino cómo voy a hacer la canción. Cuando yo llego al estudio, yo ya no tengo que ensayar absolutamente nada. No me gusta que nadie esté en el estudio, excepto el ingeniero, pero tampoco me gusta que él me mire. Yo siempre estoy a un costado, o él se hace a un costado, donde nos hablamos pero no nos miramos. La media luz que uso, apenas donde yo veo el papel de las letras, porque ahí es donde me las aprendo. Y luego toda esa rutina la siguieron los demás artistas, para bien, porque es una forma de concentración absoluta. Y luego, si me ponen los 20, era mi rival. Tu rival. Mamá toda la había adorado, Olimpo. Y esa canción es de ella. No comprendo porque te da... O quizás ya no me quieras, que otros quereres te hagan proceder así. Si es que no quieres... Mi mamá lo canta más lindo que yo. Terminar contigo, todo este amor que inútil nos juramos. Y aunque sufrirás por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Mi vida es la música. Y me gustaría morirme cantando mi música. Doy gracias a Dios por haber dado la oportunidad a este chulito de estar frente a la mejor cantante de todos los tiempos en Colombia. Hablemos de Claudia de Colombia. En la unvia de Colombia. Como dicen los jueces, no da lugar... No, 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 como es original de Olimpo Cárdenas. Esa cosa... ...voz gruesa, si dices, esta es cubana, tienen un color de huevo muy especial. Digamos que en mi época había un color de voz muy especial y ahora hay otro. Entonces creo que la diferencia entre las décadas, las épocas, ¿no? No es que sean malos, no. Son otros estilos, otras voces. Hoy en día las cientes no nacen con melodía. Melodía me refiero a que cuando uno canta no necesita mucho acompañamiento. Y los artistas de hoy es al contrario. Necesitan acompañamiento porque falta esa melodía en la voz. Esa es que todo lo mío es bueno. Así es. Mire, Claudia de Colombia es una de las figuras que yo he apreciado y admirado toda mi vida. Para no decir tantas cosas, yo tengo un panel, digamos, de artistas preferidos. Mis artistas preferidos son Claudia en primer lugar, Vicky Carr, Erick Gorme, Rafael, Poncho Zuleta y Jorge Oñate. Y pare de contar ahí. O no. Estarán de acuerdo que todo en Claudia es música y belleza. Vamos a escuchar la conclusión final. Un segundo y enseguida vienes tú y yo para escuchar. Me decirle a mí que muchísimas gracias por la invitación. He pasado un rato verdaderamente amable. Vamos a hacer radio, ¿no? Dichas más grandes para mí. Vamos a hacer radio y súper. Porque hace rato estoy buscando el programa. ¿Quién era? Aquí en súper. Aquí está. Bueno, así que espérenme un ratico más que cuando vuelva a salir al ruedo, ustedes saben que yo lo hago con todos los hierros. Como siempre. Un abrazo muy grande para todos mis admiradores que sé que han pasado un rato muy agradable. Gracias a Super y a todos los compañeros en esa cabina. Gracias a Luisito, nuestro ingeniero. Un saludo para el santan y amigas. Muchísimas gracias. El programa también. Gracias. Dios te bendiga.